La revista Medicina y Salud Pública La doctora Iris Cardona, directora estatal del programa de vacunación de COVID en Puerto Rico Qué bueno verla Saludos No solo verla en internet, sino verla presencialmente ¿Cómo vamos en el programa de vacunación? Se está inaugurando un proyecto de vacunación en Plaza Las Américas Sí Yo jamás pensé que iban a llegar a este nivel, pero llegaron No es nuevo, lo hemos hecho en el pasado con influenza No obstante, seguimos avanzando en el proceso Hemos avanzado con las poblaciones más vulnerables La llamada fase prioritaria de personas mayores de edad Personas con condiciones médicas Trabajadores esenciales Y ahora estamos en la población general Hemos dispuesto a que la vacuna esté accesible En múltiples puntos Tenemos sobre 600 proveedores dando el servicio Unos con mayor capacidad Otros más pequeños Pero en múltiples puntos en Puerto Rico Una de las estrategias que miramos es llegar a donde la gente va A donde la gente quisiera ir Y esa es la idea de este centro en Plaza Las Américas Por un tiempo vamos a estar aquí ofreciendo el servicio Para las personas que Indefinido por el momento van a ser unos cuantos meses De acuerdo a cómo avance No obstante, no es el único centro Estamos en oficinas médicas Estamos en centros de salud Estamos en hospitales Estamos en farmacias Y estamos también haciendo actividades dirigidas en diferentes comunidades El secretario explicaba que es un poco complicado traer Pfizer acá Y que va a depender de la demanda de jóvenes Pero uno puede razonablemente pensar que los jóvenes van a preferir plazas Yo pensaría que los jóvenes más grandecitos van a preferir plazas Que los más pequeños Los de 12 años Los de 12, 13 años Quizás sus padres prefieran el entorno médico Porque tienen mayor oportunidad No obstante, va a estar disponible Y estamos aunando esfuerzos de diferentes sectores La comunidad médica, los sectores de enfermería Las organizaciones de base comunitaria Las instituciones conocidas como los hospitales y los centros de salud de Puerto Rico Y todo el mundo está Las universidades también ¿Las escuelas están vacunando? ¿O van a vacunar en algún momento? Sí, sí Tenemos varias estrategias con ellos Hay una alianza con el departamento de educación Y hay también alianzas con proveedores y colegios o escuelas privadas ¿Hay iglesias vacunando? Hay iglesias vacunando Tenemos colaboración de nuestros proveedores con iglesias en las comunidades Se trata de llevar el servicio Ya hemos hecho un ejercicio grandísimo De capturar la población más vulnerable No obstante, conocemos que hay los llamados bolsillos Donde debemos ir a buscar a los pacientes Y de esto se trata este ejercicio ¿Este es un bolsillo? ¿Es un bolsillo grande este? Este es un bolsillo grande para la zona metropolitana Doctora, ¿en dónde estamos ahora mismo la vacunación? ¿Qué nivel del país está vacunando? Una tercera parte de la población que debemos vacunar Ya ha sido vacunada con la serie completa Hablamos de cerca de un 34-35% al día de hoy Poco más del 40%, cerca del 45% Hemos alcanzado a esa población según los números de nuestro registro Con al menos esa primera dosis No obstante, dentro de esa contabilidad Nos faltan todavía los números de los programas paralelos federales Como el programa de farmacias, la administración de veteranos Entendemos que ese número debe estar por encima del 50% ¿Hay un 30 o un 40% de gente que no se quiere vacunar? No, no Lo que ocurre es que todo ha sido por fases y por etapas Yo te diría No, te pregunto porque he escuchado gente que dice No, es que hay un 40% de la gente, un 30% que no se va a vacunar Cuando hablábamos en noviembre La mitad de la gente había dicho que se quería vacunar Cuando fuimos impactando ciertas poblaciones Llegamos a tener que el 90% de los trabajadores esenciales Dijo quererse vacunar Y en efecto se han vacunado Los maestros casi el 100%, todo el personal de educación Corrección como un 70% se logró ser vacunado Esto depende de la población En términos generales, esto es un camino que hay que andar Que no se hace de un día para otro Que en la medida que la gente vea que más personas se vacunan Desarrollan confianza Desarrollan entusiasmo Y a nosotros nos toca garantizar el acceso Y eso es lo que estamos haciendo ¿Pero tenemos asegurado que va a haber una inmunidad de rebaño o no? Estamos caminando con ese propósito Y la expectativa es que sí Para agosto Finales del verano Finales del verano Gracias doctora Ok